Hola, Bob. Hola, Shusha. Escucha, ¿puedes decirme cuándo fue la última vez que Kirill y Martín compraron algo en tu tienda? Hola, conejitas. Eso pasó hace mucho tiempo. Hace tiempo que no los vemos. Deben estar practicando. Chicas, ¿escucharon? Nadie los vio en mucho tiempo. Ok, Shusha, nosotras pagaremos esto. Adiós. No lo entiendo. Es como si hubieran desaparecido. Hola, conejitas. Hola, fresas. ¿Ustedes han visto por casualidad a Martín y Kirill? No los hemos visto. Chicas, ¿qué beberemos? Limonada. ¿Están jugando a las escondidas con nosotras? Oh, llegaron los desaparecidos. ¿Qué? Hola, conejitas. ¿No saben si hay limonada? Ellos caminan agarrados de sus brazos. Kirill, Martín, ¿pero qué es todo esto? ¿Se hicieron amigos de ellas? Oh, son pareja. Ellas lo explicarán todo. No es eso, chicas. Es un maletendido. Solo intentamos ayudar. Los chicos solo están en una situación muy difícil. No estamos en contacto en este universo. Y tenemos que conseguir apoyo de Summer y Sun. Cállense. Un momento. Summer y Sun primero salieron con Timmy y Michael. ¿Y cuando eso no funcionó decidieron robarse a Kirill y Martín? Esperen, chicos. ¿Cómo cayeron en esta gran idiotez? Necesitamos tomar un descanso de la relación. Por cierto, eso no fue nuestra idea. Chicas, su relación se ha vuelto muy tóxica. Ustedes siempre nos culpan porque alguien nos manda un mensaje y están celosas. Chicos, vamos por limonada. Chicas, ¿esto es un sueño? No, esto es real. No puedo comprender cómo Martín y Kirill se enamoraron de las consejeras. Siempre estaban en contra. El amor te deja ciego. Chicas, qué horror. Nos han robado a los chicos. Hay parejas nuevas en el campamento. Chucha, no lo somos. Solo los apoyamos. Pero del apoyo al amor hay un paso. ¿Qué? No, nada. Chicas, tomen eso. ¿Qué están haciendo? Voy a darles pelea. No, no, no vamos a pelear. Chicas, ¿qué se supone que haga ahora? Chicas, digo que hagamos unas elecciones. Sí, contra esas tontas. No, contra los chicos. ¿Contra Kirill y Martín? ¿Echarlos de aquí? Y aún no escogimos al rey y la reina del campamento. Y no tienen nada más que hacer en el campamento. Traidores. Chicas, pero si los echamos, me voy a quedar sin novio. Escúchenme, he pensado en algo. Vámonos. Mira, están susurrando. Porque funcionó. Se dieron cuenta de que eran culpables. No es eso. Si susurran es porque están tramando algo. No lo conseguirán. Vamos, chicas. Tendremos otra terapia psicológica hoy. Increíble. Están solteras. Que vean lo que se siente al estar sola. Bienvenidas al club de solteras. Pónganse su ropa de fresa. Sí, no, pa. Es una buena idea. Una muy buena. No arriesgamos nada. Blah, blah, blah. Jamás seremos fresas. Lo que sea. Que sean fresas o no, no cambia la situación. Son solteras. Ok, vámonos. No puedo seguir oyendo que somos solteras. Chicas, es realmente malo. Aún no perdemos la batalla. Ya cambiemos. Tengo dos blancas. Yo también tengo dos. Por favor, me gusta mucho más esta. No, esa no. Solo tengo una en mi colección. ¿Es que no pueden compartirlas? Recojamos más en el mar. No, no hay más de estas. Sabes, Amy, te has vuelto una tacaña últimamente. Ahora solo hablaré con Job. Caramba. Hola, chicos. ¿Y qué? No quiero hacerlo. Oye, Job, tengo un regalo para ti. Eso es genial. ¿Qué regalo es? Mira, Job, es un anillo. Quiero dártelo porque eres una naranja. Oh, gracias. Ahora, Job, solo será mi único amigo. Es imposible. Job, mira, un anillo sonriente. Quiero que seas mi único amigo. Gracias, chicas. Nunca tuve amigas así. Me copiaste. Job, ¿quién crees que es tu mejor amiga? No lo sé, pero me gusta más este anillo. Lástima, Mona. Job, vamos a buscar más caparazones. ¿Sabes qué? Si sigues actuando así, me iré del campamento y solo quedarán tú y Job. No peleen. Quiero ser amigo de las dos. Mona, deja de ser mandona. Estamos juntas. Chicas, están juntas. Ya no peleen. Es que dos personas no pueden estar a cargo. Las dos lo están, chicas. Por favor. No puedo soportarla más. Entonces yo me iré de las naranjas. Está bien. Chicas, ¿y si nadie está de acuerdo? Los convenceremos. Oh, solo reparte 100 dólares a todos y estarán de acuerdo. No, Nastia, no sobornaré a nadie. Se enfadarán mucho cuando todos voten en su contra. Necesitamos que todos voten, Dana. Chicas, ¿qué sucede? Ya llegué. Mis amigas están en grandes problemas. Las consejeras se robaron a nuestros chicos. Martín está con Summer. Se toman de las manos. Y Kirill con Sam. La pareja perfecta. Ya veo. Debo hablar con Martín y Kirill o pateo sus traseros. Pegarles no ayudará. Tampoco hablar con ellos. Tienes que hacer que Michael y Timmy voten en contra de ellos. Nos queremos fuera de aquí. No, chicas, no puedo. Son mis amigos y no quiero votar en su contra, ¿saben? Ya tenemos otro. ¿Por qué no vas y te juntas con Summer y Sam? Tomás, ¿estás loco? ¿No piensas hacerlo por mí? Por todas nosotras. Tú eres valiosa para mí, pero ellos también. No, no puedo aceptarlo. Chicas, ya ven, todos los hombres son iguales. Bien, entonces digamos la verdad. Tomás, no es verdad. Es para asustarlas. ¿Es verdad? Porque es su relación y dejan entrar a extraños. Exacto. Ya eres un extraño para nosotras. Kirill y Martín son mis amigos. Saldrán con Summer y Sam el resto del verano y las dejan. Las dejan, vuelven con nosotras y entonces ¿para qué los necesitamos? Los chicos necesitan enderezarse. Enderezarse. Bien, hablaré con Timmy y Michaels. ¿Les digo la verdad? No les digas nada o Kirill y Martín se enterarán de lo que planeamos. Bien, pobre este Kirill y Martín. ¿Pobre es Kirill y Martín? Oh, Dios mío. Estos hombres, ustedes son todos iguales. Hola, Michael. Hola, Timmy. Hola, estúpidos. Pero, chicos, ¿qué es esto? Son Summer y Son, nuestro apoyo emocional. Nos ayudan en un momento difícil de nuestras vidas. ¿Pero qué? Chicos, vayan a nuestra habitación después de entrenar. Sigamos con la terapia. Ok, chicas. ¿Están coqueteando con ellas? ¿Nos hacerán y los dejeran? Los usaron a ustedes. Están bien con nosotros y nos ayudan mucho. No, éramos solteros. Cometimos un error. ¿Y cambiaron a esas chicas por las consejeras? Timmy, ¿quieres que tengamos una pelea? No te metas en esto. Pasamos por cosas. Bien, veremos. ¿Tú cómo estás? Mucho mejor. Yo también, más conectado al universo. ¿El universo se llama Summer? Kirill. Martín. Bien, levantemos la barra. Mira, Michael. Entrenan para Summer y Son. Timmy, ¿hay algunas chicas disponibles? No, Michael. No quiero más problemas en el campamento. El universo me ayudará. Voy a hacer 100. Claro, inténtalo. Uno, dos, tres. 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 No me gusta que Job esté con ese bobo. Son amigos y no se han visto. Tres. Tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Oye, eso no es justo. Cállense. Uno, dos, tres. Te he estado buscando. Hay que limpiar la tienda. Naranja, ¿sabían que tenemos nuevas parejas en el campamento? Adivinan quiénes son. ¿Qué importa? Estamos viendo el juego. Shusha, llévate a tu Bob porque no está jugando limpio. Solo escúchame. Bob es mejor que Job. Job no se compara con Bob y así es. Vamos, Bob. Vamos a limpiar. Bob, vamos. Oye, Shusha, espera. O te dejaré como a Job. Las consejeras coquetearon con Kirill y Martín. ¿Qué? Sí, ya ven. Qué sorpresa. Es una gran sorpresa. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé, pero será algo interesante. ¿Habrá algo de qué hablar? La relación entre las consejeras y los chicos. Y las lágrimas de las conejitas. Tengo pánico, aterrorizada. Miren eso. No les estamos prestando atención. Oh, chicas, ¿están enojadas con nosotras? Solo estamos proporcionando ayuda a Kirill y Martín. Se supone que debemos ayudar a todos. Ayudar a los que lo necesitan. ¿Qué están haciendo? Buscan una excusa. ¿Saben una cosa, Sammer y Sam? Antes vestían el uniforme de palma. Ahora usan el de conejitas. Nada ha cambiado. Siguen siendo igual de malas. Chicas, no es verdad. Tenemos el honor de llevar su uniforme. Somos blancas y esponjosas. Dejen de ponernos excusas. Cuando no nos dan las gracias, se nos echan encima. ¿Saben qué, Sammer y Sam? Nos han arruinado las vacaciones de verano. Espero que no queme nuestro acampamento al final del verano. Nos y vigilamos. Oh, hablan de ese acampamento. Alguien inventó una mala historia sobre nosotras. Tan celosas como ustedes. Si solo hubiera algo, ¿de qué estar celoso? Kirill y Martín no son nada. Diana, no tienes que decirles nada. ¿Ya están haciendo planes para que Kirill y Martín las sigan hasta el final del verano? Eso no sucederá. Chicas, vámonos. ¿Acaso son adivinas? ¿O leyeron en las hojas de té lo que pasará al final del verano? Vamos a hacer las cosas a nuestra manera aquí. Creo que el campamento se llama Bunny. En el campamento palmaran sus propias reglas. Diablos, no funcionó. Estaban enojadas con nosotras. Olvídalo. Todo se vale en la lucha por tu felicidad. Sabes, Timmy, me alegra que Kirill y Martín estén con esas chicas. Michael, las consejeras son terribles. Y hay que hacérselas entender. No expliques nada. Cállate. No, Michael. Quiero contarles que están cometiendo un gran error. Hola, chicos. Quiero hablarles. Hola. Tomás, ¿estás asustado? ¿Qué pasa? Es que no sé cómo puedo decírselo siquiera. Pero Kirill y Martín se irán del campamento, chicos. ¿Se irán del campamento? Sí, así es. Y las conejitas han pedido que voten en contra de Kirill y Martín. ¿Ellas quieren expulsar a Kirill y Martín del campamento? Espera. Escucha, si Kirill y Martín son expulsados, las conejitas van a estar solteras. A favor. Sí, estoy de acuerdo, chicos. Hay que echarlos. Cierto. Vamos a votar. Michael, tal vez esté mal. Votaremos. Votaremos. Ok, chicos. Gracias por esto. Bien. Adiós. Adiós. Me voy de aquí. Sí, suerte. Michael, ¿por qué aceptaste? Los chicos podrían resultar expulsados. Es nuestra oportunidad. Ay, no me gusta, pero está bien. Esta votación es increíble. También molestaremos a las consejeras. Ya no tendrán novios. Eso me gusta. Ya ves, idiota. Lo siento, lo siento. Chicos, tenemos que expulsar a dos personas. Nos han traicionado. Y pueden hacerlo con ustedes también. Son Kirill y Martín. ¿Qué? Pero son sus novios. Sí. Supongo que usan a nuestros chicos. ¿Por qué nosotros deberíamos expulsarlos? ¿No lo entienden? Los queremos fuera. No queremos verlos paseando con esas consejeras. Claro, no vamos a votar a cualquiera. ¿Por qué habríamos de hacerlo? No nos molesta que anden de la mano con las consejeras. Cien dólares a cada uno por votar. Lo haremos. Genial, cien dólares. Cuando yo votaba, me daban arroz. Creo que deberíamos decir que sí y darles una lección. Y tener cien dólares. Por cien, lo haremos. Den un adelanto. Bien, todos a favor. Todos votarán en cinco minutos. Ahora, hagan fila para tener el dinero. Genial, todos votaron. ¿Hubo una votación? ¿Qué es lo que votaron? No sé qué, sino quién. Este campamento está un poco cargado. Hay gente de más en nuestro campamento. Por eso nuestra comunidad hizo una votación. ¿Somos San y yo, no? ¿Fue en contra de nosotras? No iremos a ninguna parte. Y me importan una caca sus votos. A ustedes no, pero a los chicos sí. Y todos decidirán quién se va de aquí. ¿Nastia? Martín. ¿Contra nosotros, chicas? Les dije, el universo está en contra de su relación. Kirill. Kirill. Martín. ¿Contra Kirill y Martín? ¿Están en contra nuestra? ¿Amigos contra nosotros? Entonces ya no son sus amigos. Martín y Kirill. Estamos en contra. Rayos, ¿para qué? ¿Por qué? ¡Qué sorpresa! Están enojados porque decidimos ayudarlos. Dicen ser amorosos. Kirill y Martín, hasta luego. No hay necesidad de contar. Es obvio. Todos contra Kirill y Martín. Kirill y Martín se van del campamento. Pero las consejeras pueden seguirlos. No nos importan. Chicas, ¿es en serio? Chicas. No vamos a dejar el campamento. Hay que vigilarlos. Lo siento, Kirill, pero la terapia ha terminado. Acabamos de empezar. Se acabó el tiempo de la consulta. Kirill y Martín, busquen sus maletas. Hagan sus maletas. Los traidores no tienen lugar en nuestro campamento. Diana, no soy un traidor. Quería arreglar nuestra relación. Y Summer y Sun decidieron ayudarnos. Entonces, llévanse a sus tontas asistentes con ustedes. Chicos, den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios sin Kirill y Martín. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Nos van a dejar? Es la elección del campamento. ¡Suscríbete al canal!